No puedo más. Yo tampoco. ¿Tenemos que cambiar esto? Sí. ¿Buscar alguna solución o algo? Pero así yo no puedo estar. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. ¿Qué quieres de Nara? Estofado. Carbolada. Estamos tú y yo. Y aún así no me quieres. Sara, no hay nada. ¿Tú qué sabes? Pues porque hemos estado buscando y no hemos encontrado nada. Dímelo una vez más y me iré. ¿Estás segura que quieres que me vaya? Es lo que quieres. Todo este tiempo es lo que has querido.